Oh sí, aleluya, yo navegaré Él está aquí en el océano del Oh su presencia es real Y allí adoraré Adora al Dios de tu amor Él es el Dios de tu amor Oh Él es el Dios de tu amor Adórale, aleluya Y yo navegaré Es el mejor lugar En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Tú eres el Dios de mi amor Al Dios de mi amor Como diga el Espíritu 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 Ven, desciende Desciende como fuego Como aquel pentecostés en aquel tiempo Como el pentecostés Y lléname de tu gozo Y lléname de tu gozo Y llévate la tristeza Y lléname de gozo Y llévate la amargura El resentimiento Espíritu 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 Espíritu, Espíritu, oh, me siente como tú, me siente como tú, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, y lléname, lléname, lléname de gozo, Espíritu, Espíritu, oh, yo siento la gloria de Dios en mi vida, y lléname de gozo, yo siento que inunda cada parte de mi ser, oh, yo siento que inunda cada rincón de mi alma, y lléname de gozo, Espíritu, oh, me siente como tú, me siente como tú, me siente como tú, como tú, me siente como usted, y lléname de gozo, yo navegaré, hermano, Dios está aquí, en el océano de tu Espíritu, es el mismo Dios que en aquellos tiempos bautizaba, con Espíritu, con Espíritu Santo el fuego, está en esa mañana, en medio de nosotros, Él ha venido para llenarnos, y yo navegaré, cántalo, cántalo conmigo, en el océano de tu Espíritu, que adoraremos, Señor, y allí adoraré, oh, Dios, al Dios de mi amor, Espíritu, Espíritu, vamos, cántalo fuerte, desciéndeme como fuego, oh, sí, Señor, como el pendejo ser, como el pendejo ser, y lléname de gozo, Espíritu, Espíritu, como el pendejo ser, como el pendejo ser, y lléname de gozo, Espíritu, Espíritu, desciéndeme como fuego, como el pendejo ser, y lléname de gozo, Espíritu, Espíritu, desciéndeme como fuego, como el pendejo ser, y lléname de gozo, Espíritu, Espíritu, desciéndeme como fuego, como el pendejo ser, y lléname de gozo, Espíritu, Espíritu, desciéndeme como fuego, como el pendejo ser, y lléname de gozo, Espíritu, desciéndeme como fuego, como el pendejo ser, y lléname de gozo, Espíritu, Espíritu, desciéndeme como fuego, como el pendejo ser, y lléname de gozo, Espíritu, y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname de gozo, Espíritu, y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname de gozo, y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname de gozo, y lléname, 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 oh lléname, con tu poder lléname, oh llena, llena, llena Espíritu Santo y lléname, 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 oh gloria, la gloria de Dios en medio de nosotros oh sí, lléname, 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 oh gloria de Dios en medio de nosotros aleluya, lléname, 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 oh sí, lléname, 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 con tu poder lléname, lléname, y de tu amor lléname, 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 con tu poder lléname, lléname, oh gloria de Dios aleluya, vamos, vamos, adórale, 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 oh deja que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros Deja que llene tu vida a la lucha Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está el Espíritu Santo Oh gloria Oh sí Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname Lléname, lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Y de tu amor Oh lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Y de tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname y lléname. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname de tu amor. Oh, Espíritu Santo, eres tan dulce, Señor. Lléname, lléname con tu presencia, Señor. Tú eres amor, tú eres vida que levanta, que restaura. Tú eres gloria, tú eres esperanza. Oh, tú eres lo más dulce que hay en nuestras vidas. Oh, Espíritu Santo, te adoro. Espíritu Santo, te adoro. Espíritu Santo, adoro. Quinta mi vida delante de ti, Señor. Oh, a ti la más gloria. Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. ¡Aleluya! ¡Lléname! ¡Lléname! ¡Con tu poder! ¡Lléname! 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 ¡Y de tu amor! Él está aquí Él está aquí Él está aquí Gracias Gracias